The Brain Studios yo me la pongo toda junta pero lo usan el juego como lápiz tu culo de sacapunta el juego es el de saca en la punta porque a ese chico le gusta tener y que la pierna pero tu le ves a este chiquita es porque le un bacano es porque le cujo y despues la chiquita en el ano se le pasa a los tigres porque le gusta el terreno eres haitiano de nacionalidad dominicano dominicano dije dominicano las ellas son peor porque se juntan con los pelos de los granos a ti te gusta viste mi hermano y a ti te gusta el toco por eso oye oye pero aparte de los pelos de los granos la barbilla de este le hace tanta paria a los pelos de lano pero nadie se hace paria porque aquí no le paramos tu lo que eres un vicioso de gramos y tu de grama por eso siempre te cagarles con plantas camas no se quieren dejar y que entran y a plata lama porque no va a ser lo que ya como 5 sabanas pero oye ese hablando de sabana los policialos ven en preso nada mas pa que limpien la mañana pero nada no se le parece que no se le parece que no andan ni con una goma oye pero ese mismo día yo te hallé como un bajo me viste entrando en la mañana y me dijiste ya que Juan me va a quitar el trabajo oye 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 pero después que le dije ya que Juan tu me vas a quitar el trabajo el me dijo por este suapo y yo te dejo abajo entonces yo le dije ok cuerpo de trocajo no le pare que tu por un suapo no me rebajo no no me rebajo y yo te dije no me jode y quédate con el suapo que tu es el dueño de la escoba entonces me dijiste pero el mas extraño y me dije ya que el chiquito venga bájame el baño pero hasta después que yo le dije ya que por la escoba esta no es la victoria 30 años por la droga mejor estate tranquilo Vic y coge una soga porque ya me lo dije y que eres marido de la escoba bueno no porque estaba así porque tu imbundazo en que ya no crea la biblia pero este estaba prego sin ni uno y sin familia con este hablando Vic que soy el mejor y que lo venga el molestado de los vengues pero dime dime a ver este habla fin de mierda y lo único que tenía era un maricón su compañero de celda mejor estate tranquilo dime a ver si tu te acuerdas mejor estate tranquilo que este estilo no comparte yo tenía un maricón que era compañero de celda y me decía me juntaba mega clean ese si me saca la mierda jajajajaja el dueño de él este culo yo te lo pedí que es el maricón tuyo ese maricón tu lo quería y le daba con orgullo bueno pero si mi si monofoca y tu le dijiste y yo te la saco hasta con la boca pero nada no le pare ten cuidado si te equivoca oye yo te la sacaba ni que con la boca y él te veía hablando con el maricón de él y de haberse ponía moca y yo me escuchaba y te quería dar problemas oye el maricón es mío es mío pero a este le querían dar los presos a los que estaban en el quinto porque este chuliaba a todos los maricones del recinto pero nada no le pare porque en verdad yo te pinto parece un marquito lindo porque este club es distinto este club es distinto este club es distinto este club es distinto un grafite con la leche mía en el culo te pinto así que te gusta el mío es distinto el coño parece bueno 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 mejor darte quieto solo un piento por allá de la torona y esa raya de mi ave en la baja de la monja si sabes que es cierto masivo de la torona mejor te de tranquilo y que te pueda una luna no le pones nadie que vos te contes loca la baja de la monja la culpita de la onza cuál es el peor el tuyo que tú tienes no me vienes callecito viejo que eso ya no te entiendes que es lo que tú me está hablando la raya no le dicen solo oye a este hablando de que el que te mantiene pero una pregunta cuántos dientes que tú tienes tú sabes que nosotros aquí no estamos vi falta de higiene pero aquí entre los otros esto ya no te confunde bueno no hable de dientes por favor y ser mas sencillo porque tú tienes guandana arriba de ese colmillo no me da una discredentadura si las putas están todas juntas como ese mejor estate quieto en mi panalga tu cotorra son mis punta y tú tienes quince dana y todita la andan juntas mejor no te tranquilo y ya que salte que los fin de semana ellas alas salen y caminan en el parque bueno mira caminan caminan en el parque pero que te veo abriste la boca y yo pensé que esa boca tuya era un parqueo oye 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 pero yo te quiero en la boca que hay un parqueo y no como este es un concierto de rojo tú sabes que nosotros estamos activos y no me creo y que me escucho la aventura o santa sin trineo o sea santa sin trineo cuando a ti te quede en la secuela para que te quede en la secuela tu dijiste rique en la torre gemela oye la verdad que tu dices a mi no me encanta un hombre que echó los dientes de leche ahora en semana santa oye 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 por tu barrio oye 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 con pelle en semana santa pero lamentablemente no se porque este lo payanta me dijeron rique que Yankee One canta y yo le dije tráemelo para ver quien se planta quien se planta quien se planta quien se planta si se te planta ese moreno enfrente de una vete en banda porque lo que tu cantas alante de la cotorra mía loco no se ve en boca mejor estate quieto mi hermanao que yo tengo todos los prácticos y tu aunque te va a llevar y tu pinta mecánico loco y yo que estamos en automático y no estate tranquilo porque este estudio muy tanto loco dime que te pasa y Yankee One es la amenaza y si yo pinto mecánico corteando con la grasa mire tu me entiendes eso es con tu rinelda lo tu vida me quita oye 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 mejor estate quieto mi hermanao y quitarte el antifaz que tu andas con la grasa de aceite de empanada de una toma en atrás tu sabes que así es que me voy a burlar y yo te voy a quitar Yankee el saquita que ando con el panalací de atrás y te dijiste tu lo que pareces un higirador de francis gato loco te entiendes loco te hago el amor también la paz como persito pide más mejor estate quieto que la rau te quedarán los de sombros a francis gato más pero con el tanque a nosotros yo te voy a quitarlo y tu te voy a quitarlo y tu está claro que es lo que esto no te vienes lo que esto cojonesita yo llevo mi tanque con cariño a ti yo te veo con el tanque en un coche con un niño y yo no sé por qué solo llevo a ti que en un cochecito bueno 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 mejor estate quieto y este cree que se tripea un tanque grandote y en toda la esquina él lo apega él cree que es monopea y que es que es un sicario y esta con el cagadero de tanque lo hace diario bueno mía esto es un basón yo lo hago diario porque es mi profesión lo hago bacano me meto por el callejón si ven a este con un tanque al hombro vos sos un ladrón pero lamentablemente sacale la cuenta él a todos los vecinos le llena el tanque por 50 no importa el tamaño me importa el perdaño eso es para su droga no le importa que haga daño pero eso tu lo haces de los 15 años deja de estar hablando de eso que es obesidad lo limpio por 50 puestos pero él lo llena por cojo pero este tipo yo te voy a decir que es lo que cuando tenia 13 tenia como 33 mejor ya que tranquilo vi que ya yo te monté y no dije que hubo dije que te te veré y dije que te te veré y el school te criaste entre los dos embotellones el planeta azul no llenaba un solo un camion tu lo hacias con todo eso oye 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 ahora ese buceo espérate que no es que crítico y te me dijo préstame el tanque de oxígeno entonces yo le dije espérate que te tripleja este cante de oxígeno vi que aquí se bucea y aquí se bucea aquí se bucea es verdad tu sabes que digo aquí se bucea pero tu lo hacias mas bacano porque era un guasón tu lo hacias tu aguantaba ahí la respiración tu no necesitas ni siquiera tanque porque tu no eres experto oye 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 mejor estate quieto a mi hermanao mi hermanao que tu buceaba nada mas buscaba sandri de papa el carajo tu chavo es que ella llama es de sacanado no me hable de eso de eso no me hable que tu te comites una yaroba de miel de pecado desechable a quien te gusta es indoportable el bajo que tu tenia loco era insoportable era insoportable era insoportable es tu de peor porque era indeseable por donde quiera que tu puestabas mi panaguable todo el que te viraba es el que era amable el que era amable yo te desintegro hiciste un dia un rondo con mojón de perro ahi mismo en el basudero y yo este dia me de aquí tomo un respeto y hasta te di dinero hasta te di dinero hasta te di dinero bárbaro mi espana tu lo que mongas es cuero abro mi dinero porque te cede sincero tu sabes que soy el que deposito en los cuideros que deja tu bulla deja tu bulla yo manjo cuero habla asi de la hermana tuya porque ella no quiere que sepa que es un cuero y que ya le dimos el cuero entero date quieto mi hermana pero te lo cojo a tripa lamentablemente no me hable de esa tripa que cuando le dije ella se quedo rica y me dijo que tu lo que haces es criticar se criticar pero oye bella aunque no se a quien se lo metio mas de tivo a ella aunque asi te lo meto por placer y a ella se lo meto por la pierna que es mi mujer cuéntate quieto y dime que es lo que tu tienes es verdad tu me metes vi tu esa boca vete fene mejor estate tranquilo que a ti nadie te mantiene trapea con mega king algo que no te comprende no yo te meto el fene en la boca es tu me dice y el que hubo a un mollito en el pantalón dame con tu ropa porque yo me aloco cuando yo tengo esa boca porque yo soy una loca de monopoca mejor estate quieto mi hermano tu eres bolola y tu me dijiste a sinceridad lo que tengo es una pucola entonces yo le dije coño cualquiera te viola porque tu pareces una negrita bugarrona oye a ese que que tengo una pucola eh cuando vio el calemo digo el diablo y tu esa granola eh yo te dije que metela como una chinola y ese fue el tuyo y te la bebe cola ese es hablador no yo mal no era coca cola lo que yo le dije anda el diablo y esa champola es que ese mal yo me monto hasta en yola no le pare a nada dime a ver esa pucola bueno tu dijiste que te gusto el moreno te montaste en yola pero te meti los remos como te gustaba a mi de que no es veneno lo hace rato te partí el culo como ya me di mejor estate quieto mi que te deje rico dándote pila de yemas desde que hasta puerto rico íbamos en la yola mostró un culo era toda te saque la sangre y salto la tiburona una tiburona y no es el fin había un tiburón pero dos cretas el tiburón la dané así dos cretas juntas y como quieras me lo metí pero tu no te metí la puta como quieras yo te di y tu gritabas mega king y tu lo que soñabas era que aparezca un delfín pa ver si te salvabas manito de ese motín porque yo te di yemas tu vieja de man que carletín yo que no amaba y carletín yo siempre soñaba que venia un delfín para que cuando se lo metiera mega king el me dijo yo me voy a poner la fila porque yo soy el delfín para que le dieran por el culo se lo lavaba con Listerine yo le parejaba porque yo tomo el motín para que yo tomo el motín yo no hacía disque con listolín pero en el culo tuyo no funciona ni siquiera el arizolín porque no se necesita la cachaza ese bajo culo tuyo se ríe en tu casa oye este hablando disque de alistorín su culo es cual es la 42 cuando hay un motín mejor te te quiero porque eso ya se ríe la persona que tu tienes ríe no la subas pa'l rín no la subas pa'l rín no la subas pa'l rín pero el cuento puro tuyo es el chiste como cuchín es una varia ficha lo que usted dice fue pa' romperse así mejor date quieto mi hermano y tú te acuerdas son extras no con cuerdas son extras son extras no con cuerdas son extras tú tienes la cara como que pierderon una galleta y fue con un bizcocho de mierda con un bizcocho de mierda di una vaina así que más con cuerdas porque lo que tú dices es como pa' que pierdas a ti los vistes son los que te rellen de mierda óyeme a esta rica hablando que con cuerdas que pone la cara como la de un maga desde la tercera cuerdas mejor date tranquilo que tú estás hablando muchas veces tú sabes que yo soy el mejor que tú tú estás hablando mucha mierda te trotaron tu granada en la tercera cuerda tú tienes una tan encaramada y en la cuerda arriba es un party parece que va a ser el movimiento de Jeff party óyeme a este dije que es encaramada y tiene a peñita calibrado en una bajada mejor date tranquilo porque ando siempre tu sabes manito es con la recortada que tú andas con la recortada recortada esta mueda y también esta muy picada bueno manito hazte una esplanada bueno 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 lamentablemente si no te imprometa que tú tienes un diente que va a tener que ponerle dos muletas y te doy galletas y todos me ven próximamente voy a hallar en mi puta entonces me voy a dar tu consejo con mucha razón pero esa muela tuya ya esta de pensión hay que darle la liquidación pero no tiene una muela que le di en con un peñón mejor esta tranquilo y no me hable bugarrón porque esta como en peligro de extinción ella esta en peligro de extinción en la boca tu tienes un tetrero que dice ni que tramo en conducción oye 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 yo prefiero que diga tramo en conducción y no como esta que dice bienvenido a Villa Liberación oye bienvenido a Villa Liberación el tiene un hoyo que dice un tetrero cuidado con un trompezón porque si te cae aqui en la evolución un pano que se llama bueno 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 mejor estate quieto mi hermanado y no te hagas que en tu boca hay un tetrero que dice moca ahí con la granada mejor estate tranquilo ven y mírame la cara que tu tienes unos gérmenes ahí que dan la para tu tienes como cual de calle de inquilinos la calle en tu boca tienen hasta una junta de vecinos las que estan ahí a mi tropez ellas tienen hasta un mola, hasta un megaceto pero yo prefiero tener una junta de vecinos y no como tu que tiene una junta de colombinos porque siempre es mi vecino y tu sabes que cuando rapeo siempre desafino siempre desafino siempre desafino siempre desafino pero hoy se ha nacido tuyo y yo soy tu y me lo exprimo o si no busca tu primo pero cuando tu nace va a ser un hijo oye 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 pero este tiene enfermedades por racinos en Darío le dijeron buscate un medico de chino porque aqui para ti no encontramos el destino te vamos a comprar una caja y te vas por la blanda que yo soy el primo hay coge cuero el cielo se ve en la cara pero a este se le ve en el cuerpo entero eso lo ve parece un vivero hace rato bueno 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 pero estate quieto mi hermano yo soy bacano la puerta del metro tu la ves nada mas si tu ves es realo mejor esto que te despilo porque soy un veterano tu sabes que si rapeamos te meto pepado mira tu eres un campesino deja tu camarada que tu te montaste en el metro y estabas despediendo la parada y que eso fue déjame confiarte ahí mismo un campesino de una vez te den cuenta cuando llegaste mejor estate quieto mi porque soy el mejor pero tu para la parada te mocias del cobrador y que dijiste déjame aqui no me vas a dejar y en las alturas eras tu que te querías tirar deja de estar hablando eso no te hagas que tu